Vale, aquí es donde está esto. Supongo que necesitamos un desarmador o algo. Hay muchos caminos, así que... No, pero ahora en serio. ¿Cómo el juego puede identificar que ha pasado el juego, la ventana del juego... ...al exterior del PC? De la pantalla del PC. O sea, ¿cómo haces eso? Computero, ¿no? La verdad, lo recomiendo este juego. Para quien se lo quiera comprar, creo que está al 60% creo, de descuento en Steam. Está muy, muy, muy barato. Vamos a cerrar esto, que está abierto. Oh. ¿Nani? ¡Oh! Es una lata de café vacía. ¡Oh, hola! ¡Hola! ¿Cómo es que no hay nada aquí? Las cafeterías suelen estar llenas de gente. Sí, está siendo un día tranquilo. ¿Crees que debe ser que se le vea que el ascensor de acceso a la superficie está roto? Eso me han dicho. La infraestructura de la ciudad se está resistiendo mucho últimamente. Hay pasarelas y escaleras cayéndose a pedazos por todas partes. El único medio de transporte fiable que nos queda ahora mismo son los ascensores. Al menos hasta ahora. Hmm. Una cafetera. Está casi a tope. Leche y azúcar. Me gustan ambos. Pero no en el café. Hombre, te estás perdiendo de muchas cosas, compañero. Una lata, supongo que eso... Una lata. ¿Pero por qué me sirve una puta lata? Por ahí no podemos ir. Vale, hemos ido por aquí. Ya no podemos ir. Supongo que tenemos que ir al otro lado. Y punto. Vale, por ahí está caído. ¿Pero por qué me sirve? ¿Pero por qué me sirve? ¿Una cama? Estoy agotado de tanto caminar. ¿Puedo echarme una siesta? Sí. ¡Nya! Ay, coño, que se cierra el juego. Se me olvida siempre. Se me olvida que siempre se cierra el juego. Vale. Eh... Fuck. Eh... Esto... ¿Se juego? Vale, ahí. Vale. ¡Oh! Tenemos otra sistemática. A ver. Es la mamá, ¿verdad? Sí. ¡Oh, madre mía! Mira esos... Mira esos hotcakes, loco. Nico, tú sí que vives la buena vida. Madre mía, como para no ser parte, ¿lo sabes? En plan de... Venga, diabetes. Venga, diabetes. ¿Mau? He tenido otro sueño. Mamá estaba ahí. ¿La has visto? Sí. Me hacía tortitas. Bueno. Hotcakes. Con los huevos súper grandes ahí. Creo que era mi cumpleaños. Porque la gente come su comida favorita en su cumpleaños. En proporciones es comunales. Sí que lo he visto. ¿Tú también tienes cumpleaños? ¡Eh! ¡Vaya! Entonces, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Las tortitas? Un momento. ¿Te gustan las tortitas? Mucho, compañero. Me dio hambre. A mí también. A mí también. Vale. En vez de bombaños comí como días. Me sentía tan lleno que no comí más... Más aquel día. Mamá hace las tortitas más ricas. Algunos vecinos preparan fideos realmente deliciosos. A uno de nuestros vecinos hace mucho pan. ¿Tienes vecinos? Vaya, ¿y comparten su comida contigo? No. Eso no es muy amable por su parte. Nuestros vecinos y mamás se turnan todos los días para preparar comida para toda la aldea. ¡Qué buena gente! Y todo el mundo... Ah, vale. Vale. Todo el mundo se turna para hacer tareas y cuidar de los demás pequeños. Pero ya necesito que cuiden de mí. Soy lo bastante mayor como para ayudar. Echo de menos a todos. Ya llevo bastante tiempo fuera, ¿verdad? Me pregunto si están preocupados por mí. Y hablando de ayudar, probablemente deberíamos ponernos en marcha. Yep. Go, go, Nico. Go, go, Nico. Están muy bien hechos los artes de fondo, los sonidos. Súper bien hechos. Súper bien hechos. Espera, me suena a Chile cuando... Me suena a Chile cuando estaba Pinochet. ¿What? No he entendido muy bien eso, pero bueno. Cerrado. Vale, no me digas más. Está abierto. Wow. Oh. Un cuadro de un paisaje. Cuadro abstracto. ¿Eres un intruso? Porque si lo eres yo, el robot de seguridad del hogar, marca registrada, modelo 8XM, con el número de serie 322728839W4, tendré que informar sobre ti. Oh, lo siento. La puerta está abierta, así que entre. ¿Quieres que me vaya? Escaneando actividades sospechosas. Actividades sospechosas escaneadas, cero. Bueno, supongo que mientras no haga nada malo. Está apagado. Oh, alguien me vive aquí. No podemos dormir en su casa sin más. Nico, ¿tú has escuchado el cuento de los requisitos de oro? En fin. Pinochet era un presidente. Ah. Desconozco. Una pared llena de fotos familiares. Oh. Oh. Vale. ¡Uy! ¡Es Pingu! Es un pingüino de peluche enorme. ¡Hola, pingüino! ¡Hola! Vale. Vale. Es una flor rosa. No tengo ni idea. Fue el puto pingüino diciendo hello, pero... ¿Sabes lo que te quiero decir? Hola, ¿te apetece echar una partida? Vaya. Claro. ¿A qué te gustaría jugar? Eh... ¿Sabes jugar piedra, papel o tijera? ¿Nivel de dificultad deseado? Bueno... ¿Duración de los turnos deseado? Eh... Establece el tiempo. No importa. Eh... ¿Qué? Mis... Mis padres nunca están en casa. Literalmente. A mí me da igual que de todos modos, ya que me he acostumbrado. Además, ahora tengo conmigo a la unidad... No empecemos, tío. Todavía habla un poco raro de vez en cuando, pero no pasa nada. Está aprendiendo. Si me lo curro de verdad, algún día podría llegar a domarlo. No he dejado de ir la misma palabra. ¿Cuál? ¿Domar? Ajá. Nadie me ha dicho todavía lo que significa. Es solo un robot. Yo tampoco puedo explicarlo. Eh... Vale. Está apagado. Vale. Supongo que no hay nada más, ¿verdad? Ya empezamos, tío. Vamos a poner... Immobile en silencio. Vale. ¡Fuck! Coño, me... Yo me he pensado que es ahorita. Coño, vea, espérate un momento. No han mandado ninguna imagen. Pero según Blas... Pero según Blas... Pero según Blas... A mediados... Edición... Edición... Ya lo siento, gente. Tengo que atender unas cosas. Vale, ya. Ahora, volvamos. No había silenciado el móvil, no sé por qué. Pero bueno. Eh... Ok, no hemos encontrado nada interesante de momento aquí. Pero bueno. Algo está morrisqueando de esta planta. Acabo de mudarme desde el valle. Las cosas son tan diferentes en la ciudad. Has estado en el valle, ¿no? Ahí... ¿Eh? Ahí... Todo está en verde. Lo echo mucho de menos. Mi vecino me daba plantas para animarme, pero... Ah, Betsy probablemente debería conseguirle un basal. Supongo. Oh, oh! No sé muy bien lo que es. Parece un coche pequeño. Deberías montarle, ¿te imaginas? ¿Cómo? Hazlo. Mmm... Lo rompe ahora, ¿te imaginas? Está apagado. Ha sido divertido. Vale. Lol. Oh! Una maceta. Vale. Oh! ¿Qué cojones haces un puto señal con cara de maceta, tío? Hola, ¿tienes muchas plantas? Sí, las he cultivado todas yo mismo, ¿sabes? No lesen preguntarme cualquier cosa sobre ellas. Vaya, eres un jardinero, ¿verdad? Así es. ¿No tendrás algo de tierra? Para las plantas, me refiero. Pues sí. ¿Necesitas un poco? Sí. Se supone que tengo que plantar una semilla olvidada por la mujer planta. Pero la maceta de jardín no tiene nada de tierra. No entiendo. Ya sé de qué hablas. Toma, llévate la bolsa entera. Gracias. Thank you. Una pequeña pala de jardín. Seguro que la usa mucho. Vale, no hay nada más, ¿verdad? Creo. Ya espero. Oh! Oh, no puedes pasar. Vale. Hay escaleras, así que vamos a tomar. Oh! Pasaste café. No tengo edad para beber café, hombre. Nico. Tienes edad para follar. En fin. Vale. ¿Desbloqué la misión secreta de la primera campaña? Sí. Bien. Oh! Eso brilla. Lo que brilla es oro. El frigorífico tiene imanes. A lo mejor pueden ser útiles. Espero que no le importe que nos lo llevemos. Hombre. Yo me molestaría bastante, la verdad. Un puto señor tele, loco. ¿Qué les pasa a todo el mundo aquí? Un señor maceta. Un señor... Raro. Un señor maceta, coño. ¿Eres el mesías? Sí. Me gusta tu bufanda. Gracias. Me la hizo mi madre. Dile que me gusta su punto. Vale. Cuando la vuelva a ver. Puntos suspensivos. Una papelera vacía. Parece que puedo abrir el pestillo de esta puerta. Oh. Vale. Y eso es todo, ¿verdad? Vale, hemos entregado la tierra y poco más. Vale, esa va por arriba. Creo. Vale, sí. Para arriba. La semilla está en la tierra, pero parece un poco seca. Pata de metal. ¿Podemos... ¿Podemos caer un poco de agua? Bueno, no parece. Pero bueno. Vale, leemos esto. Oh, coño. Espérate. Los imanes no se le irán al aluminio. Oh, claro. Espera, no hemos utilizado el código en ninguna parte, ¿verdad? Creo que no. Ah, la cinta, claro. Aparte, la cinta. Vale. No sé dónde estaba la cinta, por cierto. Vale, es para aquí. Siéntate, sí va. Está to' anillada la mesa. Y coño, pero utilízala para... Pues no sé. Tenemos que hacer algo con esa cinta, pero no sé exactamente del qué. Vamos a bajar por aquí. Algo se nos está pasando, yo creo. Vale, el PC este raro. Podría ser... Ha sido molido. No tengo ni idea de lo que se tiene que hacer aquí, pero bueno. Creo que esto está en bucle, ¿eh? Pero no sé, no tengo ni idea. Puede que lo esté, puede que no. Caminando. Está en bucle, ¿verdad? No me digas nada. Coño, está en bucle, loco. Pero, ¿de dónde voy entonces? A ver, necesitamos hacer algo con la cinta esa. Pero no sé cómo desatornillarla o lo que sea. Esto. Me he quedado un poco atascado, la verdad. Un poco, no más. Vamos a la cafetería. Me he llegado hasta allá. No sé yo, ¿eh? Vale, cafetería de aquí no puede ser a ninguna parte, ¿verdad? Sabes, el hombre alto se pasó antes por aquí y dijo lo mismo. Me pregunto si había visto algún... Visto un botón en el que pusiera superficie. Parece muy estresado, así que intenté animarle. Dije que los únicos botones que había visto eran... No sé, su camisa. Él, eh... No lo pilló. Bueno. Espérate, a ver. Fuck. ¿Cómo podemos rellenarlo de esto? Ah, no. Eso quiero decir que no. Voy a viajar. Apartamentos, plataforma de ascensor, jardín, puerta de la ciudad. Plataforma de observación. Bien. Que no sé yo, ¿eh? No sé yo qué hacer. Vale, lo puedo observar en los dos interiores, claro. Viajar a la plataforma de observación. Es lo que está en bucle, ¿verdad? Viajar. No sé yo, ¿eh? Creo que algo se me pudo haber saltado. O algo así. Vale, ahí está ya está la semilla. Puede entregárselos directamente, a ver si le das algo. ¿Crees que serás capaz de fabricar un botón? Bueno, no quiero agobiarte, criatura. Por ahora prefiero enseñarme al plano original. Es hora de volver a golpear la puerta. Ese hombre dijo algo sobre imanes, pero no sé cómo van a caber en este panel. Si lo hubieran arrancado, habría algún cable roto en la ranura. Bueno, no soy ingeniero, pero... Todo sé que funciona como una especie de tecnología magnética. Eso es todo. Compañero, no estoy haciendo de mucha ayuda. ¿Puedo dormir otra vez? Vale. No. Eso quiere decir que no. Básicamente. Vale. Algo se no se debe haber olvidado aquí, yo creo. Son demasiadas habitaciones como para que no se te olvide algo. Vale. Aquí hay un para abajo. No hay nada brillando por ahí. Como una pequeña pista. Es un fregadero. Hombre, ¿no puedes llenarlo de agua? Tendríamos que llenar algo con agua. No sé el qué exactamente. Vale. Vamos a ver si el jardinero tiene algo. La mayoría de plantas de nuestro mundo tienen que crecer en el valle. Es decir, las inundaciones siguen estando en las mejores condiciones que las otras dos zonas. Los baldíos son... Bueno, los baldíos. Si las zonas refugio apenas tienen terreno suficiente como para mantenerse y mucho menos para cultivar cosas. O una escala mayor que esta, claro. Una regadera. Está medio llena. Oh. ¿Por qué no te la llevas? Buah, eso me vendía muy bien. Pero bueno, no la puedes agarrar por algún motivo que no entiendo. Me cago. Me cago. No sé yo, ¿eh? Ah, de momento no hemos encontrado nada que nos dé una pista de lo que necesitamos. Entonces tenemos agua y algo para la pinta, pero no sé exactamente el qué. Vale, nada. Esta no me habla. ¿Y aquí qué? Nada. No hay nada. O sea, no me ha pasado nada, ¿o sí? Creo que no me ha pasado nada. Eso se se ha convertido en un poco más difícil ahora, ¿eh? Pero bueno. Fuck. Fuck. Lo siento por eso. De nuevo. No sé cómo seguir, gente. No tengo ni idea. Vamos a ver. Cafetería, plataforma, jardín. Oh. Parece un poco seca. No sé. Estoy un poco agobiando bastante. Luma. Oh, puedo regresar. Puedo regresar, creo, ¿eh? A ver. Creo que puedo regresar, no lo sé. Pero... No quiero volver. Vale. Me cago en tínico. Pues no sé qué hacer, ¿eh? De momento. Supongo que será algo de la oficina, pero realmente no tengo ni idea. No sé. Debería ser algo en la... En esta parte, ¿verdad? Vale, ¿no me dices nada? Sí. Cuando visualices la película, está llena de... Está llena toda tu ventana con nuestro mundo, ¿no? Vale. Fijada en la pared, creo que podría ser la puerta de algún tipo de cámara. Pero no sé exactamente qué... Nada, ¿eh? Nada, ¿eh? No sé. No sé qué hacer. Vamos a ver si aquí hay algo. No sé. Algo. Caminando. Walking Simulator ahí. Bueno. Me duerme ahí en este... Camino sobre una pasarela durante 20 horas y pasa esto. Nada. No pasa nada. Pues... Creo que no, ¿eh? Creo que no. Llevo al mismo lugar, así que da igual. Algo tengo que hacer aquí, ¿eh? La de metal... ¡Fuck! A ver, otra vez. Llevo al mismo lugar. No sé. Oh. Hemos perdido pocos fotogramas, pero... Plástico extraño. Hmm. Mmmmm... Ehhh... No sé cómo continuar... Me he quedado atascado bastante... Fuck... ¿Qué? ¿Qué rayos? No puedo darle... ¿Qué? Ah, esperte... Sí, sí que funciona... LOL Ahora, madre mía... Transforma de observación, oficina, cafetería... Vale, ahora... Ah, perdona por la basura que hay en el suelo, tenía que haberla secado antes, pero... Mis compañeros se quemaron y tuve que dejarlo todo por ahí... O... Para ir a ayudarlos... Están bien... Menos mal que a los robots no les hace daño el fuego, eh... No... O... No sé... No sé... No sé... ¿Qué? ¿Qué? No sé... ¿Qué? Hmm... La forma de ascensor... Oh... Que coño, no me ayudas, compañero! A ver... O... 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 O...